Aún estás a tiempo de dar marcha atrás. Ve a coger el coche y trae a la niña. ¿Tienes permiso para usar esas llaves cuando quieras? ¿Cómo puedes quedarte tan tranquilo y hacer como si no pasara nada? Ve a buscarla antes de que sea tarde. Tiene que abrirse al mundo. No tiene amigos de su edad. No sabe relacionarse. No se comporta como una niña. Hace dos noches me dijo que aunque Alemania rescatara el euro, habría una crisis económica mundial. Me quedé mirando al techo horas. Me preocupa. Venga, Roberta, si te echas a llorar, tendré que fingir que lloro yo también. Eh, no estás viendo el lado positivo. ¿Igual sale bien? Tal vez. Pero como alguien se lleve a esa niña lejos, te asfixiaré mientras duermes. Buenos días, Fred. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.